Estamos hoy celebrando el acuerdo de cooperación entre London Regional, la Autoridad de Panamá Pacífico y Trio TT Bike Club para el desarrollo y mantenimiento de la red de senderos del Trio TT. Bueno, la Agencia Panamá Pacífico emocionado por este acuerdo que se ha dado para darle un poco más de dinamismo al área turística de los senderos que están muy complementados dentro de la zona económica especial. Nosotros estamos trabajando a nivel nacional según nuestro plan maestro de turismo sostenible, identificando sitios donde se puedan desarrollar actividades, en este caso de turismo de aventura, y hemos logrado un acuerdo y una colaboración bien interesante con Panamá Pacífico para desarrollar actividades tanto que pueden ser turísticas como de recreación para residentes y locales. Hoy también estamos celebrando el inicio del diseño de una pista de BMX y una pista de skate que va a estar instalada aquí en el nuevo Activity Center Recreational Center que se está desarrollando aquí para el beneficio de toda la comunidad panameña. La Alcaldía de Reján pues de su perspectiva pues va a apoyar en todo lo que tengamos que hacer para el desarrollo de esta área, pues a los microempresarios también que van a ser beneficiados aquí en esta área y sobre todo el turismo y la participación de los jóvenes, niños y adultos de este país. Es un sitio ideal para desarrollar todo este tipo de actividades, así que a los que no lo conozcan les invitamos a que vengan y comiencen a disfrutar y a explorar estas actividades. ¡Gracias! ¡Gracias!